Súbete al carro y llévalo verga, esto no es un juego, esto se respeta, que no le busquen si no me encuentran Somos la calle, respalda gangsta, se le apareció el chamuco Estos pinches locos, psychos para todos ustedes juntos Traemos con queso, vámonos recio, tú ponle precio, no desprecio, no dice arnecio Dígame como usted le pareció, armado hasta los besos, cargo con la bendición No hay quien nos detenga, no, y si la flaca quiere compa, pues déjala que venga Aquí miedo no hay, si les trae siempre al mal, son todos perrados, constantes, siempre padele aquí No dejo que esto ni siquiera me apoya a decirle bye Ale malandro y NR, meto ese quejo en la pide y le pone fly, esto es lo que hay Si huele mi hijo para que retumbe la pide, bocina el estilo Bombay Ah caray, esto es pa' que arde compa, te aseguro que pondrás free fly Que pondrás free fly Wow wow wow, tenga mucho cuidado, sácalo, fócalo, préndelo y no deje de fumar Wow wow wow, tenga mucho cuidado, los demonios andan sueltos, nadie los puede pagar Wow wow wow, tenga mucho cuidado, sácalo, fócalo, préndelo y no deje de fumar Wow wow wow, tenga mucho cuidado, todos corren asustados pero nadie escapará Siempre escapo y no soy Houdini Doctor Drake y Doctor Simi Simón Dimey Gracias.